El Miss Venezuela me ha hecho madurar y aprender. De hecho, una de las cosas que más he aprendido es a maquillarme. Cada vez que me maquillan, agarro unos tips que aplico a mi día a día. También he aprendido a peinarme mejor. Este look de hoy me lo realicé yo solita. Y de eso se trata, de aprender cada día y dar lo mejor de ti. Yo soy Alejandra Bellini, mis Trujillo 2019. ¡Suscríbete al canal!